bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde les voy a enseñar a cómo cambiar el nombre de usuario de Facebook miren a cómo cambiar eso cómo cambiar el URL a ustedes puede ser que le aparezca letras y números yo quiero cambiar eso y ustedes también quieren cambiar eso para cambiarlo y poner por ejemplo en mi caso José Luis Pérez lo que debemos hacer es ir a la parte superior derecha y seleccionar el triángulo invertido el triángulo que está hacia abajo y seleccionar la opción configuración luego de esto se le va a aparecer esto aquí le va a aparecer otra cosa porque yo tuve que confirmar comprobar que realmente funciona lo que yo estoy haciendo usted le va a aparecer la verificación en teléfono móvil ustedes le van a dar clic ahí van a poner el número de celular de teléfono donde quieran que lo llame y después van a poder poner el nombre de usuario le voy a poner ese nombre de usuario ustedes ponen el que quieran yo quiero poner el nombre de usuario de esta cuenta esperamos a que luego le damos a guardar cambios luego le damos a guardar cambios los cambios se guardaron luego damos la parte de arriba a nuestro perfil de teléfono móvil donde aparece el nombre y miren ya cambió el url ya cambió el link finalmente ya se cambió nuestro nombre de usuario si le gustó este vídeo si le gustó este vídeo denle me gusta compartanlo suscríbanse a este canal le recomiendo que también activen la campanita para que vean todos los vídeos que subo gracias por su atención por ver ese vídeo hasta el próximo nuevo vídeo adiós